GRANDES DEL ANGOSTA Baila, niña hermosa como un torbellino Sirenita con tus encajes de lino Zapatitos con tacones de madera De mis sueños tu presencia se abodera Crucia la hija de una modelanza Una promesa al tiempo de la mudanza Cuando se acaban los peces en el río Me resisto a destruir el amor mío Me resisto a destruir el amor mío Me resisto a destruir Me resisto a destruir el amor mío Me resisto a destruir el amor mío Los botones se mueren sin dar sus flores. 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 Dos botones se mueren sin dar sus flores